hola mis amigas bienvenidas a mi canal como todas me conocen les habla damaris borja y hoy les invito a ver este vídeo hoy vamos a hacer un rico jamón con pilla pues ya saben mañana es fin de año y ya no quiero algo diferente para mis invitados vamos a estar aquí siempre unos invitados unos amistades entonces vamos a hacer un rico jamón les voy a enseñar lo que vamos a necesitar y manos a la obra vamos a necesitar el jamón este jamón ya viene partido me encantó por eso hay unos que no vienen ya en rodajas en rabanadas este yo creo que salió un poquito costoso por venir así en espiral ya vamos a necesitar una lata de piña vamos vamos a necesitar cherries vamos a necesitar azúcar y este azúcar lo traía ay 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 lo trae el jamón y esta cita bronzúcar para el jamón entonces creo que no lo voy a utilizar solo vamos a utilizar esto primero que todo vamos a empabonar el jamón con azúcar bueno realmente me acaba muy difícil porque estoy grabando con mi celular porque mi cámara no la tengo cargando pero vamos a echarle toda la azúcar que podamos al jamón esto de grabar no es tan fácil no crean que a veces uno no hace vídeos es por pereza es a veces difícil uno grabar debe de quedar así y ahorita vamos a coger la salsita de la piña y el jugo osea el jugo de la piña y el jugo de los cherries este es el jugo de los cherries esto le va a dar un sabor muy delicioso y el azúcar nos va a dar el color doradito muy bonito ya mañana lo pongo en el horno a 350 grados por una hora tapado y luego unos 20 minutos destapado ya está mi salsita la vamos a echar por el jamón ella queda un poquito como gruesa abrimos bien el jamón para que vaya entrando penetrando por todos estos lados ok así ha quedado mi jamón relleno de piña cherry le puse más azúcar el jugo que tiene para que le de sazón mañana que lo vaya a poner al horno vuelvo y lo mojo con más jugo y lo dejo por una hora tapado en el horno así que nos vemos no 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 Feliz año, feliz año, bendiciones para todos, que tengan un maravilloso 2020, que nuestros deseos se hagan realidad, que Dios nos conceda salud y vida, y dos mil feliz 20, happy new year, happy new year, feliz año. Mira que bonitos los fuegos, eso, que viva Florida, nos va para Colombia, nos va para Italia, el delegado de las situaciones, así mismo te va, no, porque si se fuera así, pero como se va, me atorriendo mi hija, vamos a prenderle nosotros, no. Lo que pasa es que no se va, no se va, no se va, no se va, no se va. En el medio Ay, eso estaba bonito More se no es chiquitico Ay, eso estaba bonito Uno, dos, tres Bueno, y así seguimos en la rumba, en la bailadera, molestamos, pasamos delicioso, gracias a todos por habernos acompañado Fue una noche espectacular, espero que se hayan divertido Espero que todos mis bellos suscriptores también hayan tenido un feliz año Y un nuevo año lleno de felicidad, de alegría, mil abrazos para todos Espero que sigan en mi canal, los quiero mucho y bye bye, nos vemos